Hola, ¿cómo estás? Ya te había dicho que todavía no guardes la campera porque quedan varios días de invierno todavía. Y septiembre arrancó con frío y además se espera que este jueves sea uno de los días más fríos de lo que va del mes. Atención porque en toda el área central descienden las temperaturas y también aumenta la nubosidad. Y en la provincia de Córdoba el viento estará soplando desde el sector este-noreste, aumenta también la humedad y el cielo estará mayormente cubierto en todo el centro y sur de la provincia. A diferencia de tras las sierras en donde se espera que esté parcialmente nublado. Con ambiente muy frío, mínima de un grado y máxima de 17. Y tampoco se descarta la probabilidad de heladas al oeste de la provincia de Córdoba. Así que atención, ambiente frío también para el centro y sur, mínima entre 5 y 6 grados y máxima que alcanzará los 12 para el centro de la provincia de Córdoba. Y para más información podés ingresar a infoclima.com y seguirnos también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, hasta la próxima.